Hola amigos, estamos aquí en mi casa de mi tía, aquí atrás de mi compañero Víctor Alarcón. Vamos a probar un juego que se llama More Adventures. Aquí estoy con mis primas, Catalina y Luciano. Vamos a ponerle play. Vamos a poder escoger un mundo. Y esto es esto. ¡Un salto! ¡Eso no es! ¡Ya me coloco! Tienes que saltar. ¡Nerdad! ¡Ya morí! Ahora es el turno de Miguel. ¿Cómo es? ¡Garate! ¡Déjame verlo! ¡Oye! ¡Pavo! ¡Déjala ver el niño! ¡Déjame verlo! ¡Oh, my God! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está super raro! ¡Mi papá! Pero, que si un crack. Como llevo, oigo. Me tiravo por aquí, me tiravo bolita. Y no te voy a pasar, se me... ¡Tayo! ¡No, a mano! ¡No, a mano! Pensaba que se ha sido un crack, es mi turno. Soy un crack. Si te superamos, ¿qué se ve? Vas a, que yo te supero. ¡Hola! 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 ¡Vamos! ¡Baste! ¡De nada para qué comer! ¡Muy! ¿Qué haces? No me puedo subir. ¡Otra vez! A ver, vamos a ver. No me puedo subir. No me puedo subir. No me puedo subir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se puede sentar aquí. Aquí también. ¿Qué haces? Aquí, mira, mira. Aquí cojo el teléfono de mi mamá. Este es el teléfono de mi mamá. Y veo, 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 se está. Y ahí veo a mi nana. Y ahí se puede recortar. Te veo de pez para la pez. Pez para la cerra. Y la pez para la cerra. Cerra. Te estoy superando. Mira. ¿Se ve? ¿Qué? Sí. Soy el teléfono de mi mamá. No, 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 no. Yo me morí más adelante. Las bolinas. Ay, yo me morí. Este es un pereco. ¿Qué haces? ¡Eso es un pereco! ¡Sí! ¡Toma la! ¡Mamá viene! ¡Ah! ¡No me morí! ¡Vágan a mí! ¡Vágan a mí! Mira que te dejé un banderita Me falté, me falté Me falté Dale, dale Ya voy a tu Ya no te lo vuelvo Me falté Vago Vago Me falté Este es el último Intento Intento Y viene Victor Yo voy Te voy Te voy Te voy Te voy Bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Hasta pronto Chao Un saludo Te voy Tengo Un saludo Me falté Yo voy Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy